Día 10 Al hombre y a la mujer, corrompidos por Satanás, Dios quiso oponer al hombre nacido de una mujer, suprasublimada, por Dios mismo hasta el punto de poder concebir, sin haber conocido varón, la venganza de Dios. Jesús dice Dios, el Padre Creador, Jesús, había creado al hombre y a la mujer con una ley de amor tan perfecta, que vosotros ni siquiera podéis comprender sus perfecciones. Vuestra mente se pierde pensando cómo se habría engendrado la especie, si el hombre no la hubiera alcanzado con la enseñanza de Satanás. Observad a las plantas en sus frutos y en sus semillas. ¿Obtienen la semilla o el fruto mediante la fornicación, mediante una fecundación, por cada 100 aparejamientos? No, de la flor masculina sale el polen, y guiado por un complejo de leyes meteorológicas y magnéticas, va hacia el ovario de la flor femenina. El ovario se abre y lo recibe y lo produce. No, como hacéis vosotros para tener al día siguiente la misma sensación. Se ensucia y luego lo rechaza. Produce y no florece hasta la nueva estación. Y cuando florece es para reproducirse. Observad a los animales, a todos. ¿Habéis visto alguna vez a un animal macho y a una hembra ir el uno hacia el otro para darse un abrazo estéril y para tener una comunicación lasciva? No, desde cerca o desde lejos, volando, arrastrándose, saltando o corriendo. Van, llegada la hora, al rito fecundativo, y no se separan de él para gozar tan solo, sino que van más allá de éste. Van a las consecuencias serias y santas de la prole. Única finalidad que debería hacer que el hombre, semidios por el origen de la gracia que yo le di completa, aceptase la animalidad del acto, necesario desde que descendisteis un grado hacia los brutos. Vosotros no hacéis como las plantas y los animales. Vosotros habéis tenido como maestro a Satanás. Le habéis querido y le queréis como maestro. Y las obras que hacéis son dignas del maestro que habéis elegido. Mas si hubieses sido fieles a Dios, habrías tenido la alegría de los hijos, de un modo santo, sin dolor, sin uniros en cópulas obscenas, ignoradas incluso por las bestias, las bestias que no tienen alma inteligente ni espiritual, al hombre y a la mujer, corrompidos por Satanás. Dios quiso oponer al hombre nacido de una mujer, suprasublimada por Dios mismo hasta el punto de poder concebir sin haber conocido varón. Flor que engendra una flor sin necesidad de semilla, solo por el contacto de un beso del sol. En el cáliz inviolado del lirio María. La venganza de Dios. Ruge, Satanás, mientras ella nace. Esta pequeñita te ha vencido. Antes de que fueses el rebelde, el tortuoso, el corruptor, eras ya el vencido. Y ella es tu vencedora. Miles de ejércitos en orden de batalla, nada pueden contra tu poder. Caen las armas de los hombres al dar contra tus escamas, oh perene Satán. Y no hay viento capaz de dispersar el hedor de tu aliento. Y sin embargo, el calcañar de este piececito de recién nacida, tan de color rosa que parece el interior de una camellia rosada, tan ligera y suave que comparada con él la seda es áspera. Tan pequeño que podría caber en el cáliz de un tulipán y hacerse un zapatito con su pétalo. He aquí que te pisotea sin temor, te arroja a tu caverna. Y su bajido te pone en fuga, a ti que no tienes miedo de los ejércitos, y su aliento libera al mundo de tu hedor. Estás vencido. Su nombre, su mirada, su pureza, son lanza, rayo, losa que te traspasan, que te encierran en tu cueva del infierno. Oh, maldito, que le has arrebatado a Dios la alegría de ser padre de todos los hombres creados por él. Se demuestra ahora que, inútilmente, has corrompido a los que habían sido creados inocentes, conduciéndoles a conocer y a concebir por caminos sinuosos de lujuria, quitándole a Dios en su criatura, de ser él quien distribuyera magnánimamente los hijos según reglas que, Si hubieran sido respetadas, habrían mantenido en la tierra un equilibrio entre los sexos y las razas, que hubiera habitado guerras entre los pueblos y desgracias entre las familias. Si hubieran obedecido, hubieran conocido también el amor. Es más, sólo obedeciendo lo habrían conocido y lo habrían poseído, una posesión llena y tranquila de esta emanación de Dios, que de lo sobrenatural desciende hacia lo inferior, para que el cuerpo también se goce santamente en ella. El cuerpo que está unido al espíritu y que ha sido creado por el mismo que creó el alma. Ahora, oh hombres, vuestro amor, vuestros amores, ¿qué son? Oh, libidine, revestida de amor o miedo incurable de perder el amor del cónyuge por libidine, suya y de otros. Desde que la lujuria está en el mundo, ya nunca estáis seguro de poseer el corazón del esposo o de la esposa y tembláis y lloráis enloquecéis de celos. Algunas veces asesináis para vengar una traición. Otras veces os dejáis llevar de la desesperación. Otras perdéis la voluntad y otras la razón. Esto es lo que has hecho, Satanás, a los hijos de Dios. Estos a quienes corrompisteis. Habrían conocido la dicha de tener hijos sin padecer dolor, la dicha de haber nacido sin miedo a la muerte. Pero ahora una mujer te ha vencido. De ahora en adelante, quien la ame, volverá a ser de Dios, separando las tentaciones para poder gozar de su pureza inmaculada. De ahora en adelante, no pudiendo concebir sin dolor, las madres la tendrán a ella como guía y consuelo. De ahora en adelante, será guía para las esposas y madre para los moribundos, para los que dulce será morir sobre ese pecho que es un escudo contra ti. Maldito y contra el juicio de Dios. María, pequeña voz, has visto el nacimiento del Hijo de la Virgen y el nacimiento de la Virgen del Cielo. Por tanto, has visto que los inculpa desconocen la pena de dar a luz y la pena de morir. Y si a la superinocente madre de Dios se le dieron todos los dones celestiales más perfectos, igualmente a todas las que en los primeros padres hubieran permanecido inocentes e hijas de Dios, se les hubiera concedido engendrar sin los dolores del parto, como era justo por haber sabido unirse y concebir sin lujuria y el morir sin angustia. La sublime venganza de Dios contra Satanás ha consistido en llevar la perfección de la criatura amada a una superperfección que anulase, al menos en una, cualquier vestigio de humanidad susceptible de recibir el veneno de Satanás y así el Hijo vendrá no de un casto abrazo de hombre, sino de un abrazo divino que en el éxtasis de fuego arrebola el Espíritu. La virginidad de la Virgen Jesús dice La virginidad de la Virgen ven, medita en esta profunda virginidad que, al contemplarla, produce vértigos de abismo, que es, comparada con ella, la pobre virginidad forzada de una mujer a la que ningún hombre la toma por esposa. Nada. Y la virginidad de la mujer que quiere ser virgen para pertenecer a Dios, pero sabe serlo en el cuerpo y no en el espíritu, en el que permite entrar muchos pensamientos de otro tipo y acaricia y acepta caricias de pensamientos humanos, empieza a ser una sombra de virginidad. Pero bien poco todavía. ¿Qué es la virginidad de una religiosa de clausura que vive solo para Dios? Mucho. Pero nunca es perfecta virginidad comparada con la de mi madre. Hasta en el más santo ha habido siempre un enlace, el de origen, entre el espíritu y la culpa, esa unión que solo el bautismo borra. La borra, sí, pero como sucede con la mujer cuyo marido ha muerto. No devuelve la virginidad total como era la de los primeros padres antes del pecado. Queda una cicatriz y duele, haciéndose así presente en la memoria. Cicatriz que puede siempre en cualquier momento traducirse de nuevo en una llaga. como ciertas enfermedades agudizadas periódicamente por sus virus. En la virgen no existe esta cicatriz, esta señal de un enlace con la culpa. Su alma parece bella e intacta como cuando el padre la pensó reuniendo en ella todas las gracias. Es la virgen, es la única, es la perfecta, es la absoluta. Pensada así, engendrada así, que ha permanecido así, coronada así, eternamente así, es la virgen, es el abismo de la intangibilidad, de la pureza, de la gracia, que se pierde en el abismo del que brotó. Es decir, es de Dios, en Dios, intangibilidad, pureza, gracias, perfectísimas. Así se ha vengado el Dios Uno y Trino, Él ha alzado contra la profanación de las criaturas, esta estrella de perfección, contra la curiosidad malsana, esta mujer reservada que sólo se siente satisfecha amando a Dios, contra la ciencia del mal, esta sublime, neciente, ignorante, no sólo en lo que toca al amor degradado o al amor que Dios había dado a los cónyuges, sino más todavía, en ella se trata de ignorancia de la concupiscencia, herencia del pecado. En ella sólo se da la gélida e incandescente sabiduría del amor divino, fuego que es corazón de hielo para la carne, para que sea un espejo transparente en el altar en que un Dios se desposa con una virgen, y no por ello se rebaja porque su perfección envuelve a aquella que, como conviene a una esposa, es sólo inferior en un grado al esposo, sujeta a él porque es mujer, pero como él, sin mancha. Escrito el 27 de agosto 1944 y y